Pedro Infante fue uno de los máximos exponentes de la música regional, por lo que su legado tiene un gran significado para los mexicanos. Afortunadamente, él también actor le dio al mundo a Lupita, su nieta, que también ha conquistado a México con su voz y belleza. Corazón Grupero tuvo la oportunidad de entrevistar a Don Huberto Cravioto, quien fue muy cercano al artista, y confesó que el cantante de música ranchera siempre fue muy amable con todos y solía ser generoso con las personas a las que conocía. Durante el programa, también se le hizo un homenaje a Infante, cuando un intérprete en tono amorcito corazón, pieza que fue parte del filme Nosotros los Pobres. Durante la transmisión del show, los conductores tuvieron la oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas con Lupita. La joven, que nació en Los Ángeles, California, explicó durante una entrevista para El Universal que su motivo principal, para regresar a la tierra a Zeca, fue el concurso de talentos La Voz México. Pues deseaba convertirse en una leyenda como su abuelo y su progenitor, Pedro Infante J.R. Luego de participar en La Voz, hace casi dos años, muchas oportunidades se me fueron presentando, y ha sido parte de mi carrera. El continuar la música de ese país, que además tiene un gran impacto en Estados Unidos. Hace dos semanas, la cantante les compartió a los cibernautas la presentación que compartió en el cementerio y mortuorio Santa Clara, en donde interpretó unas canciones, impresionando al público con su potente voz. El vídeo alcanzó 4.490 reproducciones y varios me gusta, así como decenas de mensajes de sus fieles seguidores. El carisma de tu abuelo vive en ti, canta súper hermoso. Así es lo hay que amar hasta que duela, y hacer saber a las personas lo mucho, que nos importan en vida sobre todo, te mando un fuerte abrazo. Hermosa Voz ¡Gracias!